Tengo un poquillo de hambre, gente. Rollo me pillo... Mira, me voy a pillar. De momento... Unas castañas que... No os rabiáis, ¿vale? Una castaña de atrás muy... Y ya está. Ya está, no os rabiáis, tío. Que castañas. Castañas. No le gustan a nadie estas castañas, solo a mí. Y la verdad que cuando las abres... La bolsa huele a culo. O sea, huele a lo que dices. Uff, no me he tomado esto ni queriendo, pero... Luego el sabor está... Está buena. Me he comprado otros seis paquetes, no sé qué. ¿Qué queréis que os diga? Lo que hay. Están malísimas. No le gustan a nadie que conozca, tío. Pero a mí me gustan, tío. Yo qué sé, tío. No sé. Me pongo hasta arriba de ellas. Semana pasada pillé seis paquetes. Y esta semana he pillado otros seis. ¿Por qué soy tan pequeño esto? Note 15. De la regla. No sé. No sé. No sé. No sé.